¡Hey! Ya estamos listísimos para este nuevo reto. ¿Cómo te sentís al hacer una temática que va a estar entre comedia y sensualidad, Daniel? Mira, creo que a la larga uno llega a una edad que ya no puede ser uno sensual y a veces muchas personas quieren revivir esos momentos y eso es lo que vamos a tratar de transmitirles a ustedes en casita. Lo hicimos con mucho amor, cariño, espero que se la disfruten. Y esto empieza en... ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es eso? ¿Ahora? 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 ¿Bien? ¿Ahora? ¡No! ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, chicos. Seis puntos. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, segunda pareja y todavía faltan varias que están en el camerino. Están en el camerino ahí en casa. Todos están preguntando en qué instante vendrá Fercho, Jamie, Samara y Edu. Pero usted no le cambia, usted esté pendiente porque esos chicos se están preparando. Están en el camerino, ya están ahí, mira, están ensayando esos pasos, están moviéndose sensual. ¿Y Samara qué? ¿Y Samara qué? Se puso un pavo real en la cabeza. ¡Ay, mira el chiquito! Mira el chiquito. ¡Ay, qué barbaridad! Yo creo que Samara no va a tener piedad de él. Sí, pero mira cómo baila, puro chihuahua. Ahí está también Audi. Dios mío. Está preparando, mira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ustedes quédense en sintonía porque estos chicos ya están listos. Nos tenemos que ir a un corte. Así es, nos vamos al corte comercial y ya volvemos con más en... ¡Combate 5G!